Bueno, aquí tenemos al crack David trabajando, fijaos, buscando los mejores planos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis aquí debatiendo? Pues la verdad es que no falta más el de sábado. Y aquí se ha empeñado David, ha visto el maillot y me ha dicho oye, Juanmi, ¿le puedo echar una foto al maillot? Y digo, claro que sí, David, ¿cómo no? ¿Cómo no? Josefina, ¿no sabes quién es Tony Robbins? No me lo puedo creer. Hoy es un día muy, muy importante aquí en el palacio de la princesa Marta porque hoy viene David y Josefina. Vamos a hacer las fotos que luego podréis ver tanto en el canal de YouTube como también en los perfiles de Instagram de Más y Mejor y también de Pepita Home. Dentro de unos días os lo enseñaremos todo y también dentro de unos días vendrá nuestro videomaker a hacer aquí el home tour, el kitchen tour, el room tour, el bathroom tour, en fin, todo lo que nos habéis pedido. Y si queréis saber algo más, ponedlo aquí en los comentarios porque compartiremos con vosotros materiales, empresas, diseños, proyectos, o sea, todo lo que hemos hecho para construir esta casa de ensueño. Seguimos informando. Bueno, aquí tenemos al crack David trabajando, fijaos, buscando los mejores planos. Yo voy a estar aquí siguiéndolo para que no se me escape ninguno porque me gusta ver cómo está cogiendo la luz para después fijarme y hacer planos también nosotros en mi vida. Cuéntame, David, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo aquí en la residencia, en el Palacio de la Princesa Marta? Palacio de la Princesa Marta, vale. A ver, las fotos que estoy haciendo para Pepita Home hoy son fotos de decoración. Ellas necesitan transmitir los trabajos que hacen para distintos clientes para poder mostrárselos a otros clientes. Unas veces las publican en sus redes sociales y otras veces no. Disparo dos tipos de fotografías. Utilizo tres tipos de lentes. Una ultra angular, en la que puedo captar toda la imagen, todo el espacio, la distribución de cómo está la vivienda en este caso. Y luego paso a hacer fotografías de detalles. Son esas pequeñas cosas en las que dejo el foco en un punto y se desponga el resto para que ellas puedan mostrar también esos pequeños detalles, detalles de la lámpara, detalles de un coquincito, de una alfombra. Es muy importante para un decorado al final, no solamente solo espacio, sino esos pequeños detalles que en el día a día los clientes finales los disfrutáis. Totalmente. Señoritas, señoritas, el ruido de fondo, por favor, mantengan ustedes un poquito de respeto aquí al trabajo en directo, por favor, gracias, gracias. Vale, y vamos a seguir. Yo lo habéis escuchado mientras David está captando tanto los planos generales como los planos más de detalle. Yo estoy aquí disfrutando de las mejores vistas de todo Águilas. Atentos. Todo tuyo, David, cuéntame. Vale, bueno, esta lente es un 12 milímetros en formato completo, por lo que puede gastar un montón de espacios, fijaros desde el inicio de la cocina, toda la isla, la conexión que tiene con el salón. Y ahora además también tenemos desde hace poco tiempo, o por lo menos yo, el hecho de poder disparar directamente desde el visor, de poder enfocar y poder aprovechar más los ángulos, porque al final hay espacios que no son todo lo grande que quisieran. No es lo mismo hacer un paisaje que hacer una vivienda, que al final hay espacios por grande que sea siempre están limitados. Madre mía, qué diferencia de lente. Yo aquí tengo que mover para cuatro sitios para captar todo lo que tienes ahí, y tú ahí con el gran angular lo pillas todo en una sola imagen. Bueno, lo importante también es que puedan ellos ver la... O sea, el cliente final pueda hacerse una idea del espacio, lo que se hace a veces de forma digital, o sea, el render que se hace de la vivienda, el poder ver luego la versión final en una foto es muy importante también, que no solamente es un 3D, sino que al final es una realidad. Total. Qué bueno. Muchas gracias por explicarlo también, David. Me encanta eso, porque así también los que no somos expertos en fotografía aprendemos con cada detalle. Aquí estáis viendo, voy a daros una vuelta desde la entrada, donde hemos quitado aquí los carteles, y directamente aquí la cocina, este espejito aquí en la entrada también, esta auténtica maravilla que es este frontal completo en Crión, y por aquí también la isla directamente con la vitrocerámica Wi-Fi, que sí, 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 se puede controlar con una aplicación móvil, sí, señores. Fijaos que mientras David y yo estamos aquí trabajando, pues tenemos aquí a dos muchachas que han venido aquí a charlar a la terraza, a dos chicas, dos jovenzuelas que están aquí, fijaos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis aquí debatiendo? Pues la verdad es que no falta más el desabalgo, ¿o qué? No, no, creo que hasta ahora no es legal todavía. No está bien, 11 inmediatos, me falta media hora. Sí, ya sí. Bueno, Josefina, ¿das el visto bueno a cómo hemos intentado que esté la casa para las fotos? Está ideal. ¿Lo hemos currado o no? La mujer que llevo me vendría aquí a vivir. Porque me gusta mucho. ¿La adoptamos? ¿Adoptamos a Josefina? Salgo barata, ¿eh? ¿Una temporada, una temporada? La cosa es que yo creo que viene con dos pequeñajos que también vendrían y ya no sabemos. No creo que se quieran separar de mi madre. No, 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 qué lástima, más bonito eso. Cuéntame, David. Bueno, ahora vamos a empezar a fotografiar los detalles, ¿ok? Utilizo también un objetivo gran angular, un 20 milímetros. Si os fijáis por la forma de la lente, es muy grandote. Pero es muy luminoso, tiene una apertura máxima de 1.4. ¿Qué te permite? Como que gasta más luz, pues por ejemplo, aquí enfoco este detalle. ¡Qué bueno! Aquí tenemos este detalle enfoco y el resto desenfocado. Así haces con todo, por ejemplo, taburetes, acabados, detalles. Estos detalles concretos, por ejemplo, mira. Este detalle, que es algo que se utiliza mucho en decoración, es, por ejemplo, un jarróncito, ¿no? En una imagen general no te fijas en el jarróncito. Le enfocas y desenfocas todo lo demás. Entonces tienes enfoco, perdón, justamente esto y el resto del salón. Pero te está diciendo que ese jarrón está en el entorno del salón. Totalmente. La siguiente foto, que era general, igual ese jarrón estaba por ahí. Por ahí hay uno y ni te fijas en el detalle. Total. Esa es la principal diferencia y es muy importante trabajarlo con el cliente de decoración, vaya. Tiene que enfocar la primera foto de esta de la familia. Y permite tener ese enfoco y el resto desenfocado. ¡Qué bonito! Le da mucha prioridad a ese detalle concreto. ¡Qué chulo! Bueno, fijaos que aquí tenemos también un gran aficionado al ciclismo. Y nada más ver nuestra Masi, David nos ha dicho algo interesante, ¿no? David, cuéntame. Sí, la actual campeona del mundo sub-23, Leonada Comte, está en el equipo Masi, que es un equipo franco-catalán, ¿vale? Y actualmente en todas las pruebas de la Copa del Mundo, mañana hay una prueba de la Copa del Mundo en Esquets, en Francia. Pues estará compitiendo y tiene muchas posibilidades de hacer podio, ni es el actual favorita para ser oro olímpico. Buenísimo. Entonces llevo una muy buena máquina, ¿sí, señores? Y aquí se ha empeñado David, ha visto el Maillot y me ha dicho, oye, Juan, ¿me le puedes echar una foto al Maillot? Y digo, claro que sí, David, ¿cómo no? ¿Cómo no? Se ha empeñado David en echarle aquí la foto y digo, pues nada, no te preocupes, yo te lo coloco ahí. Josefina, ¿no sabes quién es Tony Robbins? No. No me lo puedo creer. Venga. Mira, ese señor es el coach número uno del mundo. Este tío tiene 33 empresas con más de 14.000 empleados. Es un hombre que ha hecho historia con sus eventos presenciales y, por Dios, si no has ido nunca a verlo en directo, tienes que ir a verlo. Te cambiará la vida ver a este tío en directo. Mire, escúchame, ¿y qué te sacó a ti o saliste tú? Esto como ese encuentro... Tienes que buscar abrazo a Tony Robbins. ¿Abrazo? Juan me abraza a Tony Robbins. Tienes que buscarlo en... Es algo prácticamente imposible hacer esa foto que hay ahí. ¿Y quién te dice la foto esa maravillosa? Un amigo, un amigo que estaba... No, miento. Esa foto no, esa foto es un frame del vídeo. Esa foto es un frame del vídeo que yo llevaba a la cámara y dejé la cámara para que uno del público captara ese momento. Joder. O sea que es algo histórico esa foto. Pero, ¿cómo te miras, eh? Quiero decirte que allá ya no ha pasado. Desafiante, desafiante ahí. Vamos a ver cómo va David por aquí, por el dormitorio principal, que está aquí captando detalles de la habitación. ¡Alegría! Una de las fotos que más me gusta hacer, siempre en los dormitorios, quiero la puerta, ¿vale? Para que tenga un rollo marítimo y se entiende en el espacio, parece que no, pero se puede perder la mirada hacia el fondo. Ok. Es siempre que hay un espejo. Mira, acércate. Vale, a ver. Jugamos con el desenfoque de esta parte del espejo, con una lente muy luminosa, y captamos lo que se ve a través del espejo y lo que se ve en la otra parte, ¿vale? Entonces le da un toque... No salgo yo, ¿no? Ahora mismo no salgo yo, ¿ok? Y le da un rollo original. ¿Qué ocurre? Esta foto es para que edita la en Photoshop y hace el efecto espejo, porque si os fijáis ahí pone alegría, pero aquí pone algo en otro vídeo para que no sabemos cuál es. Sería airgela, airgela, sí, es el otro que no sabemos cuál. Pero bueno, al final, ahí tienes también los pequeños detalles, pues, de los apliques, el acabado y el bordado del cabecero, en este caso, que entela la propia tridimensionalidad del cartel que se utiliza aquí, pues, hacerlo en lateral y dar el punto de foco, ya no a lo que sea la palabra, sino a una de ellas en concreto, pues, permite que se vea también la cara. Y la calidad, ¿vale? De lo que tenemos aquí. Bueno, aquí decía David que no se podía ir sin captar las vistas y nos ha dicho, estas fotos son para vosotros. Así que fijaos, con el castillo aquí, con la playa de las delicias, el auditorio por ahí al fondo. Sin duda, esta es la mejor zona de águilas y no es porque vivamos aquí, es porque es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!